Bienvenido a casa hermano mayor, nivel 9 con Kanji, pero me parece que Naoto está solamente a nivel 8 Así que eso, y también nos faltan Teddy, que no quiere subir, y Yosuke, y Rise, no, Rise subió ya Solo nos faltan, solo nos faltan Kanji, Naoto, Yosuke y Teddy, ¿verdad? ¿Falta alguien más? Y por cierto, ¿cómo aparecen los enlaces sociales que están al super mega hiper máximo? No, aparecen igual que estaban, debería aparecer máximo en Dorao o algo así, para asegurarte de que están con chetos Y Nanako sigue nivel 7, y eso es bueno Deberían distinguirlo de alguna forma, que tengan su super mega persona Bueno, siempre lo puedes mirar en estado, supongo, de la gente Aunque la verdad es que la persona de Chi es casi igual, pero bueno Pero hay que subir niveles Así que esta noche debería quedar con Kanji O con Naoto O si no está en ninguno de los dos, pescar Nada más que para el puñetero pez Estúpido pez Gato Para peces, para el gato ¿Para qué más da? Yukiko está Y en otras noticias Me da igual que esté Porque su enlace social no sube Así que eso ¿Algún día sube a nivel 10? Sí Algún día Y no hay ni Cristo Voy a pescar Porque no hay nadie Sacar fortuna Es verdad Puedo sacar fortuna Que siempre, siempre, siempre se me olvida Pero por otra parte debería pescar para hacer la misión del gato Pero por otra parte el gato puede morirse, por lo que a mí respecta ¿Qué preferís? ¿Pescar o sacar fortuna de Naoto o de Kanji? Mientras, quería mirar si el enlace social de Naoto está realmente al 8 o está al 9 Está al 8 Está definitivamente al 8 Guay Y al 7 están los deportistas Madre mía, todo el mundo está abonado al puñetero 7 Salvo la muerte Que está a nivel 1 Bien por ella Ah sí, la madrastra maligna está al 3 solo Fabuloso Y el chiquillo al 9 El chiquillo a lo mejor lo podemos completar Ahí Bihara está a nivel 2 Más de lo que pensaba Otra a nivel 7 Ah, la de la frente Adachi está a nivel 9 Por algún motivo Fortuna Fortuna de quien, Naoto o Kanji Gato, el gato se puede morir Efectivamente De hecho seremos todos más felices Nos quitó a nuestro guardián Y sin guardián hemos perdido una parte de nosotros mismos Que ya estaba empezando a ser asimilado al guardián Dentro de nuestros pantalones Y a ser parte de nosotros ¿De quién sacamos fortuna? Y espero que de verdad esté disponible por la noche esto Ey, la loca de los peces ¿Cuánto tiempo? Ey, vas a compartir tus peces conmigo Desafortunadamente solo tengo esto Por favor, cógelo Sí, quiero Como ya no quiere peces el mamarracho No los que yo tengo Toma los peces que me han sobrado Porque honestamente El atún de los... Tengo tres atunes Toma todos mis atunes Oh, muchas gracias Piedras no sé cuántas Ay, mía Buenas noches productivas Es un pequeño templo ¿De quién sacamos fortuna? Naoto Tiene menos nivel Tiene sentido Follisque También tiene sentido Está en la segunda página Naoto Y... La roleta de la fortuna dice Bendición Moderada ¿Sientes que te has acercado un poco más a Naoto? Tu relación Aumentará pronto Y eso es bueno Porque estaba casi seguro Que no iba a aumentar la última vez Así que eso es bueno Kanji merece Follisque Pues votar por él Si no, nunca lo sabréis El tiempo pasa mientras Atas El Omikugi Supongo que será la fortuna Que has sacado Alrededor del árbol de la fortuna Son abrazarboles Tienen dioses muy raros esta gente No sé Creo que se supone Que tienes que poner la fortuna Alrededor del árbol Ese que hay Siempre como con cuerdas Atas Algo así No tengo ni idea Cómo funcionan Las religiones estas Todas son raras Probablemente la peor El cristianismo Seamos honestos La más rara Decides irte a casa Y tenemos clases ¿Verdad? Sí tenemos clases Ey, tengo una bola de discoteca de Dios También es verdad Con un ojo Ey, buenos días No va siendo hora Que Dojima-san y Nanako-chan Vuelvan Una vez que Nanako-chan Salga del hospital Creo que Deberíamos tener otra celebración Chie Vale ya Buena idea No te preocupes Por organizarla ¿A qué te refieres con eso? ¿Como que no va a haber fiesta? ¿O que no la organizen? ¿Que no la organizen Chie? ¿O que no la organizen las tías? ¿Por qué lo voy a organizar yo? Esta frase tiene muchas implicaciones Quedan cuatro días para que vengan Sí No te... Es que no sé a qué se quiere referir Buena idea O no te preocupes por organizarla Una, dos y tres Buena idea Es auténtica Sería como que es Hay una traducción buena para esta expresión Pero se me ha olvidado Es como una Es una auténtica campeona Es una luchadora Básicamente Incluso a su edad Me pregunto ¿Qué podemos hacer para animarla? Cualquier tontuna Un muñeco de Black Frost Jack Frost Cualquier Frost Camisetas De Jack Frost también Lo que quieras es de Jack Frost Seguro que lo anima Todo el mundo le gusta a Jack Frost Mucho mejor que Teddy Y su estúpido muñeco de nieve Que invade la casa Teddy y su muñeco de nieve Jack Frost es mejor Le pregunté a los otros Si todos Ponemos de nuestra parte Podemos Organizar una buena fiesta Organizar una buena fiesta Corre tío de las gafas Maldita sea Por tanto correr Consiguió Crear Una inmunidad A lo que quiera ser Hola Naoto A lo que quiera ser Que infectara a la gente Con la niebla Porque no se puso malo Un puñetero día Todo el mundo se puso malo Menos el tío que corría Y menos mal Porque si se pone malo El tío que corre Con las gafas Me hubiera preocupado Senpai Naoto quiere quedar hoy Tienes algo de tiempo libre Podría verte después de clase Si eso Si pero Luego te digo ¿Vale? Oh ya veo Si tienes algo de tiempo libre Por favor Ven a verme Quiero comprobar Un par de cositas E ir al váter Que siempre hay que ir al váter Que hace mucho que no vamos al váter Las gafas han terminado por hoy Nadie más Nadie más me ha insistido ¿Dónde pijo Están Teddy y Yosuke Teddy no parece que esté mucho Yosuke está Pero Teddy Ha desaparecido de la faz de la tierra Y eso es malo Porque quiero conseguir Ajá Lo sabía Naoto Me estabas ocultando pruebas Fantástico No recordaba que esto era hoy De hecho no estoy seguro Si es lo que yo pienso Pero es algo Y algo es bueno Kashiwagi ¿Qué te parece? He decidido pasar de Naoto por ti Oh Anime-kun ¿Me necesitabas para algo? Eso me recuerda Anime-kun Tu segundo Los resultados del examen de segundo semestre Fueron impresionantes Continuaré esperando grandes cosas de ti Pero no bajes la guardia ¿Vale? Te daré algunas lecciones Cara a cara Privadas Digamos Así que Mantente alerta Sí ¿Qué deberías hacer? Por supuesto Clases particulares Con Kashiwagi ¿Qué es lo peor que puede pasar? O mejor no Kashiwagi sí Kashiwagi no Kashiwagi Lecciones especiales de Kashiwagi Misión 65 Me gustan los chicos honestos Ah, te gustan todos yo creo Entonces aquí viene una pregunta para ti Has oído hablar del ADN, ¿verdad? Si no he oído hablar del ADN Eso dice más De vosotros Mis profesores Que de mí Consiste en Bio Polímeros Polímeros biológicos No sé realmente la traducción Como sería Que tiene información genética ¿Qué es el ADN? ¿Qué significan las siglas? DNA DNA Es que en inglés Es DNA No ADN ¿Qué significan las siglas? ADN De cosa OXO Tontería Otra tontería que empieza por T Y ni siquiera Nunca jamás hubiera podido ser O ácido De Soxirribonucleico O sea Las otras cosas Esto es Esto es una especie de ácido De cosa Hédrico Porque tiene forma de ¿Qué tonto? Es ácido de Soxirribonucleico De toda la puta vida Correcto Continuamos con la siguiente pregunta Son preguntas de verdad Son preguntas más difíciles Que en los exámenes ¿Qué me hacéis en el Puñeto Instituto Oeste? ¿No esperabas una segunda pregunta? No, no me la esperaba No es justo Bienvenido al Mundo real Chiquillo ¿De qué? No estábamos hablando de lo mismo Pregunta número 2 En 1936 El primer Copo de nieve artificial Fue creado Pelo de cierto animal Fue utilizado como su núcleo ¿Qué animal era? Esto no lo sé Honestamente Es que son preguntas de trivia Son preguntas de trivial Que no tienen nada que ver con nada Lo del ácido de Soxirribonucleico Vale Pero lo de un copo de nieve artificial Cerdo Conejo Caballo Y la opción número 4 ¿A quién coño le importe Y para qué sirve esto? Pero Tal vez mirarlo Porque honestamente no me acuerdo Esta me se ha olvidado Pero bueno Ácido de Soxirribonucleico Con cualquier persona que sepa Que haya ido al instituto de verdad Tiene que saberlo Maldita sea Puede que incluso en el colegio No me acuerdo cuando te enseñan eso ADN Aunque las otras dos opciones sean tonterías ¿Conejo? No, ¿por qué? ¿Hemos guardado? Tal vez Excelente Es correcto Pues mira que bien Porque no me acordaba ¿El conejo es blanco? ¿Tiene algo que ver? No, es que sería una buena recompensa Tú lo sabes Ya se te daré esto ¿Has obtenido armadura? De coronel Ok Creo que Sé para quién es Estaba en una Bolsa de la suerte Que cogí en año nuevo Pero no es de mi estilo Que no es de tu estilo Tenía grandes esperanzas puestas en ti Me ocuparé bien de ti Oh, eso me recuerda ¿Recuerdas El último regalo que te di? Dije que había habido un error Ah, dije que hubo un error ¿Verdad? El uniforme femenino no llegó Aquí está el uniforme femenino Puedes tenerlo El uniforme de Keokan también me lo da Así que eso es bueno Estaba un poco demasiado ajustado En la parte de Del pecho Del torso, digamos Para mí Una lástima Podríamos haber sido una pareja Adorable, sí Lo que tú digas Naoto ¿Cómo te va? ¿Tengo trajes vergonzosos para ti? Bueno Traje de Keokan tampoco es Pero ¿Te pones el de tío o el de tía? Eh Oh, Anime-san No Naoto se pone el traje de tío o el de tía De Keokan Lo que sea ¿Tienes algún plano? Y sí Quedar contigo Y puede que hubiera debido guardar Pero Eh, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Que fastidiamos el enlace social? Probablemente Hay Alguien que me gustaría que conocieras Uh Yo también tengo alguien que me gustaría que conocieras Lo llamo el capitán Pero Necesitamos más nivel Para que lo conozcas Así que pongámonos al tema Tu relación con Naoto va a mejorar Vamos Naoto parece feliz Ah, mira Hola Hombre de negro Eh, bueno En Samegawa Al lado del río El hombre de negro Que Conociste Antes Está esperando aquí De hecho creo que es el mismo que me entregó la carta en primer lugar ¿No? Soy Yaku Shiji Secretario de la residencia Shirogane Shirogane Me Disculpo O sea, mis más sinceras disculpas por el otro día Ahora Mira a la lucecica El chuuu Y se te olvida todo Y el juego vuelve a empezar Esa es la trama El juego no tiene final Porque te lavan el cerebro Y vuelve a empezar ahora También tengo que disculparme Aunque Puedo No haberlo sabido Te he involucrado en esto Fue todo Una Una actuación Un engaño Ideado por mi abuelo Mi maestro ha estado realmente Entristecido por El estado De la situación De Naoto En el estado en el que ha estado Naoto últimamente Naoto Sama Porque Sama No ha ocurrido nada Con alienígenas Ni bichos Con forma de bola de discoteca Con un ojo gigante Chuuu Y te lavan el cerebro Sin ningún Conocido En el que Confesarse O con quien contar Devota Dedica cada fibra de su cuerpo A su trabajo Mi maestro Quería que Naoto Sama Recuperara La Felicidad La alegría Que sentía En aquellos días pasados ¿Qué opinaría Tu abuelo Naoto Si le contamos Que cuando Olistes cítricos En una carta Tu primera deducción No fuera A acercarlo al fuego Le podemos contar eso Porque seguro Que hubiera Es una historia buena De trabajo Detectivesco Al máximo Recuperar Los Sentimientos Cuando todo Lo que quería Era ser detective Sin importar Su herencia O su Género Su sexo Te he involucrado Bajo mi propio juicio Creyendo que eras de fiar Por favor Discúlpame Me encantan Lo de los sirvientes En Japón He recibido esto De Yaku Shigi-san Es el desafío final La carta dice Hice 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 ¿Qué? Hice lo que no puede soportar Hice lo que no Joder ¿Cómo estoy? Hice lo que no puede soportar Que hagan Supongo En el sitio En el sitio Que te gusta En el sitio Que tienes buenos recuerdos En el sitio Que te agrada Pero por debajo En lugar de dentro Raro Pero Cada cual con su afición Para gustos colores No somos nadie Para juzgar Un sitio Que me agrada Algún sitio Luminoso Algún sitio Alto O algún sitio Tranquilo Ahora nominamos Papeles Que mazá Algún sitio Luminoso Alto O tranquilo Algún sitio Mi habitación Algún Follisque Algún sitio Tranquilo La opción Buena Era Sitios Altos Porque Nos dijo Que se subía A los árboles De pequeña Bueno No los odio Pero Naoto está Inclinando la cabeza Supongo que en plan Pensativo Y o Dubitativo Si tiene que ver Con mi infancia Entonces probablemente Ser algún sitio Alto ¿Recuerdas te dije antes Que hacía bases secretas En los árboles? Sí No veo por qué no El sitio más alto Por aquí es Estamos La colina ¿No estamos en la colina? Lo siguiente Lo que no puedo soportar Que hagan Hay varias posibilidades Pero Cocinar Deporte O hacer ejercicio Tirar cosas Deshacerse de cosas Tirar cosas Síndrome de diógenes Que lo llaman Cocinar Ejercicio O tirar cosas No está abajo de la colina Bueno ¿Dónde está la colina? Pensaba que esta parte Era lo de la colina Debe ser las escaleras Las que se ven de fondo No soporta Que cocinen O cocinar ella No soporta Hacer ejercicio O Que Tiren cosas Que se deshagan de cosas Lo estáis mirando En Google Lo estáis buscando En Bing Tirar cosas Es tirar cosas Eso es Lo he mencionado Lo he mencionado antes Sí, sí, sí Mencionaste lo que te gusta Tener en casa Periódicos viejos Que van Hasta 1845 Naoto 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 tiene una sonrisa Avergonzada En su cara Considerando Lo que hay en la colina La respuesta más posible Es El cubo de basura Pues que hacemos Que no vamos Tengo una sospecha De lo que puede estar ahí Vamos Senpai Lo menciono alguna vez Que no le gusta Deshacerse de cosas Por lo de los 10 O las 7 herramientas Del detective Las tontunas Que hizo de chiquilla Dijo La papelera Con la cosa De la En serio La estructura Que está a nuestro lado No es donde nos hemos sentado Os llevo confundiendo Todo el rato Estos dos sitios Porque se parecen muchísimo ¿No son el mismo sitio? ¿No nos hemos levantado Y hemos dado tres pasos? Ah no Aquí es donde se cuida De los chiquillos Madre mía Son casi iguales La madrastra Como hace mucho Que no la vemos Siempre confundo Esos dos lugares Pienso que al lado del río Y la colina Son el mismo sitio Porque la estructura De madera Probablemente sea la misma Reciclada Parece que hay algo Pegado A la parte de abajo De la papelera Se me olvidó Que esta cosa Siquiera existía Imposible Porque tiene que ser Alguna de las siete herramientas Esas Es la última De las siete herramientas El libro De bolsillo Del detective Todas las cosas Que había olvidado Están aquí Reunidas Creo que el padre Quisiera recordarme De ellas Creo que el abuelo Creo que mi abuelo Quería recordarme De ellas Quería recordármelo Si tiras una cosa A la basura No te fijas Si hay algo Pegado debajo De todas formas Además No pasa nada En el pueblo Nadie se fija En estas cosas Este juego infantil Es egoísta Sin duda Obligándome A recordar Todo esto Ahora Estaba intentándolo Tanto Para Que no se me subestime Que no Me sean Condescendientes Cuando esto es Súper Condescendiente Pero bueno Pero por otra parte Puedes sacar algo bueno De esta situación Y tirarte a la persona Que tengas más cerca Te calmaste Y calmaste a Naoto Se resolvía El asesinato De este pueblo Entonces todo el mundo Me aceptaría No 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 tiene ninguna lógica Porque Ya has resuelto Otros casos Antes O es tu primer caso Y no nos has dicho nada Y nadie te ha aceptado ¿Verdad? Porque Tú misma Tus propias palabras Una vez que ya no se requieren mis servicios Me voy Y aquí no ha pasado nada Y no se me lo agradece No me agradece nunca nadie En A Tus propias palabras Parafraseando Pero la Cuando estábamos todos reunidos en Younes Y apareciste Esto no es un juego para mí Pero cuando no se requieren mis servicios Me voy Y tal ¿No? ¿Qué sentido? Agradeceme como el 5º En la línea de la Shirogane De detectives Me 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 reconocerían como La quinta En el En la Descendencia De la De la familia Shirogane Detectives Eso es lo que me dije a mí misma ¿No has resuelto casos antes? ¿Es tu primer caso? ¿Dónde está tu abuelo? ¿Por qué hombre de negro? Pero este no era un caso Ordinario Lo mejor que podía hacer Era convincular a la policía Y no había No 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 Por supuesto Me había preparado para ello Para ese Para eso Durante el caso Pero por eso tuve que hacer lo mejor que pude Hasta el mismísimo final Como pensar que el caso se terminó cuando Namatame Y tal Va Ah y como aquella vez que no resolví que era Adachi el asesino y entonces Nadie dedujo que Adachi era el asesino Pero sin embargo si lo deduzco entonces sí que lo deduces luego también Solo quería ser aceptada Quería ser necesitada Por eso me Dudaba Y andaba de Puntillas Como no queriendo hacer mucho ruido Y solamente me centraba en resolver el caso Pero el motivo Original por el que quería convertirme en detective Era porque los misterios me intrigaban y quería ayudar a la gente resolviéndolos Eso es todo Ahora lo recuerdo ¿Qué estamos hablando? ¿Recuerdas? ¿Cuando me enfrenté a mí misma en el mundo de la televisión? ¿Sí? Era mi deber aceptar al Yo Que gritaba Que era una razón para quedarme Pero mi motivo para quedarme no era solamente resolver el caso Tú Todo el mundo Me dieron un Me disteis un motivo Me disteis un lugar para quedarme ¿Dónde te alojas? Por cierto Tu abuelo vive aquí Vive en otra ciudad ¿Quién es tu abuelo? Es el viejo ese que me pide carbón de vez en cuando No, tú intentas sonreír A través de sus lágrimas No veo sus lágrimas No veo sus lágrimas Pero me lo creo Tengo que ser un adulto Tengo que ser un hombre Si lo deseas muy fuerte No funciona así Pero inténtalo Con esa forma de pensar Solamente estaba escapando de mí misma No tengo que buscar nada que cumplir O nada que Nada que cambiar O nada que cumplir Sin embargo Sigo vistiendo de tío Solo tengo que tener fe en mí misma Por fin creo que puedo aceptarme a mí misma Que soy una mujer Sin embargo sigue vestida Que todavía no me he convertido en el detective que quiero ser Y honestamente no has hecho a lo mejor lo mejor que podías No te voy a mentir El trabajo detectivesco Regular Ha habido unas cuantas lagunas Necesita mejorar Pero bueno Ven a Hermes El mes que viene Y hacemos una revisión del trabajo Pero mientras tanto A lo mejor puedes conseguir puntos extra En tu revisión mensual Si a lo mejor Te tiras al examinador Pero bueno Yo se lo digo Como idea Soy una mujer Y una detective ¿Te lo puedes creer? ¿Que ambas cosas son compatibles? Dios mío ¿No te parece ridículo? De sociedad japonesa y sus movidas Una que continuará persiguiendo la verdad Nadie dice perseguir la verdad Nadie Nunca Una que continuará persiguiendo la verdad Contigo y con los otros mientras viva Sientes la fuerte voluntad de Naoto Sientes que tu relación ha aumentado Oye y de lo que hablamos La última vez Que saliste corriendo Espantada ¿Qué pasó con eso? Tu arcana Fortunas y Determinación en batalla Ha mejorado Naoto ahora puede recibir Un ataque mortal en batalla Fantástico Naoto ahora morirá por mí Cuando estoy contigo Me entra miedo No hay nada que tener miedo Literalmente Ya no tengo el guardián en los pantalones Lo cual es malo Ni Mara ahora mismo Estoy prácticamente indefenso Como un cachorrillo Pero bueno Miedo de que en el instante Que admita la verdad Todo el mundo Todo Saldrá Como que todo se verterá Literalmente ha dicho Pero es Raro decirlo así Pero Digamos Una vez que admita la verdad Todo Saldrá fluyendo Básicamente Confíese que quieres ver el guardián Aunque no lo tengo ya Pero Necesito decirlo Mis auténticos sentimientos Te amo Mira menos mal De todas formas Eso parece Que sea la verdad Cuando se dé cuenta Que no tenemos el guardián Vamos a hacer el ridículo No hay vuelta atrás Tu relación con Naoto Se ha vuelto íntima Lo hemos tenido que hacer En dos veces Por Que Naoto Estoy tan avergonzada Siento como que Me pudiera morir Pasas un largo tiempo con Naoto Pasas un largo tiempo con Naoto No hay vuelta a los Teatro No hay vuelta a los Teatro Gracias.